Mientras que no lleve ese batido, no se va, olvídese. Lo estamos moliendo bien, nosotros ponemos el trapiche, estamos moliendo bien, una parapol. Que manejala bien y te quedes el trapiche, que manejala bien que vive el trapiche. Porque mueve bien. Que vive el trapiche. Porque mueve bien. Me voy a rozar la caña Usted me lleva el sartén Usted me arma el trapiche Pero pa' que muela bien Usted me arma el trapiche Pero pa' que muela bien Que viva el guarapo Que viva la miel Que viva el guarapo Que viva la miel Que viva el trapiche Sean bienvenidos todos a un nuevo video El día de hoy a través de la página de Dinámica 100.1 Y también a través del canal de Youtube El día de hoy nos encontramos en el caserío Que se llama Hoja de Puerco Es una aldea o un caserío que pertenece a la aldea del Carrizal El Carrizal que pertenece al municipio de Duyure, Choluteca El día de hoy nos encontramos acá en una molienda Algo muy típico, algo muy tradicional Que ya en muchos lados se ha ido perdiendo esto De los trapiche Ahora usan tecnología, como podemos ver al fondo Con bueyes, verdad Con bueyes, la molienda Donde aquí se produce el dulce Bastante derivado de lo que se llama el caldo El jugo de caña Acá en la hacienda de Don Julio Flores Acá en la aldea Hoja de Puerco Así que vamos a continuar con este video muy bonito Y vamos a conocer todo el proceso hasta el final Cómo se elabora una panela de dulce acá De este La Hoja de Puerco Así que continuemos con el video viéndolo y disfrútenlo usted ahí Que el nivel trapiche Porque huele bien Que el nivel trapiche Porque huele bien Yo siempre estilo mi biche también Y lo estilo con paciencia Y lo mantengo guardado Por la maldita tenencia Y lo mantengo guardado Continuando con el video y el proceso de lo que es la producción para lograr lo que es la panela de dulce o los atavos de dulce que se dicen más comúnmente, estamos con el mero jefe, con el mero comandante como le digo yo, don Julio Flores, la mera tramella como dice, mire aquí como lo observan este hombre es de acción, este hombre no cree que descansa, este hombre los domingos trabaja y se levanta a qué hora don Julio? Yo me levanto, cuando voy a hacer este trabajo, lo levantamos a las 1 de la mañana y lo acostamos siempre ya tipo 11, 12 de la noche, pero antes de todo don Julio, muy buenas tardes, estamos aquí compartiendo con usted y usted que nos invitó a su hacienda, lo cual es aquí un trapiche, donde se produce el caldo y luego se hace miel, luego el dulce, cuéntenos sobre todo este proceso, ahorita este proceso es la etapa de molienda, el proceso es, amigo Miguel, primero es plantar el siembro que es la caña, la planta es la caña, la caña viene a producir, ya a dos años la caña ya empieza a dar cosecha, entonces la caña hay que cortarla, hay que traerla a la andena, como vimos nosotros, aquí al trapiche, para empezar a procesarla, llega el trapiche acá, hay que pasarla acá en esta máquina, le dejemos el trapiche con los bueyes, y ahí al salir de acá, cuando nosotros ya tenemos lleno, un tonel o un barril, la pasamos a los fondos, allá al horno, allá al horno, la pasamos al horno, le ponemos como fuego, y empezamos a ya a ponerle fuego, y antes ya empieza a salir una, que le dicen la cachaza, lo que sale ahí ya primero, después el caldo ya tiene una que es la cachaza, otros le dicen borra, y esa yo creo que hay que coserla después, y después, ya después, ya empieza a ya a cocerse el caldo en los fondos, a media de las dos horas, ya está en miel, ya cuando está en miel, el de ahí se saca la miel de ahí, se lleva a una artesa o a una canoa, que es de uno, ahí hay que, hay que batirla, y ya tiene un punto que da cuando ya va a granar, se lleva a un envoltador, a un cajón, como dice uno, para ya introducirla, a donde se hace la naturaleza, que le dice uno, los moldes, que es el peor que lleva, y ahí en los moldes, ya el dulce, ya una hora, hora y media, hasta la hora y media, usted ya embroca el molde, entonces el dulce, solo medio lo toca, el dulce sale, ya está hecho, para predezar un, para predezar un, un cocido, se tarda, para coserla, solo se tarda dos horas, dos horas en aquí, en sacarlo en el tapiche, y dos horas en coserla, y a las cuatro allá está el dulce, amigo, me dice, que bueno, don Julio, quiero que nos cuente, cuánto tiene usted, de experiencia, cuántos años lleva usted, elaborando y trabajando en este trapiche, elaborando dulce, pues yo, amigo, yo tengo, yo este nueve años, yo nací un 17 de enero de 1972, y nací, en el tiempo que estaba moliendo, aquí en este mismo andén, donde estamos tomando el video, acá, aquí nací yo, y ya a los nueve años, empecé a trabajar, tengo cuarenta años, cuarenta y uno, pues yo hago un favorito, de hacer ya, fabricar el dulce, uno de los mejores dulces que sale acá, verdad, don Julio Flores, pues aquí, toda la gente, cuando yo saco dulce aquí, la gente lo busca de largo, pero aquí le hacemos el dulce bueno, aquí fabricamos las razas, porque lleva olor, vainilla, canela, y cuando llamamos cacahuate, y aquí también le hacemos los partidos, que son los que hacen al ciñique. Esa es la pregunta que le iba a hacer, don Julio, háblenos de las derivaciones, de una vez hecho el dulce, qué tipo de dulce, y denle el nombre de cada derivado, que sale del mismo. Bueno, de la caña, amigo Miguel, le mando a usted el lugar, bueno, aquí viene primero el caldo, de ahí usted le prueba la miel, ahí la miel tiene varios puntos, hay una miel que usted le dice, miel de calabazo, que realiza, miel de mesa, de ahí viene una miel espesa, que le da miel para comer con el dedo, con el dedo, ajá. Sí, lo que se prueba ahí, de ahí ya, bueno, usted ya ahí, de esa miel, usted con el dulce puede hacer muchas cosas, porque el dulce sirve para, para hornar, para hacer hojaldra, para lo ocupan, bueno, para otros lo ocupan para hacer café, otros lo ocupan para, para echarle también a la chicha, para hacer chicha de maíz cocido, o de puyó, que es uno, o sea que el dulce, amigo Miguel, se consume varias cosas, y para uno cuando está usado, es bueno también caminar en el trabajo. eso le ayuda bastante, como dicen, para el ardor de orin, que dice, para todo, para que le, le refresca los riñones, porque ve bastante agua, así es, poniendo el dulce, le da hasta, ya le falta la leche, uno trabaja a gusto. Bueno, aquí nos encontramos, con don Julio Flores, muy bonito, muy típico esto, y que es algo, don Julio, cuéntanos aquí, usted es el único, que maneja este tipo de molienda, o el trapiche, para, para producir el dulce, aquí, y moler caña. Bueno, aquí amigo, mira, aquí, solo yo me quedé, con esta previsión, porque ya todo, ya no quiere, ya trabajar esto, solo yo me he quedado con esto, porque, esta planta, esta caña, yo no la, aquí no la tengo, yo no tengo que comprarla, a largo, y traerla, por medio de encargo, o por bestia, hay que traerla, y delante. O sea, que para lograr esto, se requiere de bastante sacrificio. Para esa previsión, aquí, o sea, que un barril de caldo, eso, para comprar palomers de caldo, le piden 500, y 600 pesos, a uno, y así va a dar un gasto, en veces, le saca, y en vez de que sale perdiendo, pero, como la meta, es no dejar la tradición, hay que seguir, recorriendo los viejos, pero, a mí siempre, me gusta esto. Julio, cuéntenos, aproximadamente, ahorita, la tarea, de esta tarde, de hoy, cuánto es, en galones, o sacar de caldo de caña, para luego, mandarlo a la, la tarea de hoy, es sacar 26 baldes, 26 baldes, de cejo blanco, que le está produciendo, cuántos atados de dulce, bueno, si los productos, son en dulce, estoy, al menos, sacando, 50 atados de dulce, 50 atados de dulce, 100 raspaduras de dulce, 100 raspaduras de dulce, qué bonito, verdad, qué bonito, esta tradición, que es algo cultural, y tradicional, y artesanal, porque, actualmente, a don Julio, la mayoría, ahora, usan maquinaria, o motores eléctricos, para moler caña, aquí, o sea, que ya, los, los techo, cuando les gusta, ahora solo, por medio de electricidad, o de motor, de motor, la tradición, de los diantes, no les gusta, la gente, pero mire, que yo siempre, lo felicito a usted, don Julio, porque usted, es una persona, que ha manejado, esta, esto artesanal, y que es algo, tradicional, y cultural, verdad, que se ha manejado, desde mucho tiempo, porque antes, eran abundantes, los trapichos, y ahora, de los cuales, solo uno, unos cuantos, quedan ahora, y ya muchas personas, ya no quieren elaborar, este trabajo, ya quieren todo, como quien dice, más fácil, así es, pues aquí, solo yo me quedo, aquí, en esta zona, hubiera habido, como unas, 10 o 12 moliendas, y de 12, solo yo he quedado, solo una, he quedado, ahorita, ajá, yo he quedado, con esta, pero yo ya, de la molienda, porque ahí, todo, ya no, no quiere fabricar, el dulce, solo yo me he quedado, ahora, a la gente, le toca traerlo, de otro lado, el dulce, porque no lo quieren, poner aquí nomás, ya todo lo quieren, ya elaborado, ya hecho, lo traen, y ya no quieren elaborar, lo están, en el municipio, y es un realce, para el pueblo, amigos, porque estas cosas, la gente que viene, de otro lado, se admira, porque esas cosas, de otro lado, no se ven, porque en otro lado, todo es con motor, con electricidad, y aquí, yo mantengo, lo típico, que es con los bueyes, con los bueyes, exactamente, con los bueyes, que bonito, esta elaboración, desde el, bueno, para producir, un estado de dulce, se necesita, desde la producción, la cosecha, y luego, la molienda, y mire que, hasta las abejitas, disfrutan de todo esto, mire, pueden observar, ustedes al fondo, lo pueden enfocar bien, que hasta las abejitas de jicote, aquí ya están disfrutando, están haciendo la suya, aquí, llevándose la miel, por lo menos, por lo menos, algún galón, han de llevar, entre todas las avispas, para don Julio, no tienen derecho a comer, porque no pueden trabajar, en mi maleta, también, para ellas también, de llevar, bueno, como pueden observar, ustedes acá, a don Julio, también, aquí le dice, que tenga, una colmena, de jicote, don Julio, para que también, le produzcan miel, también, pues vamos a ir haciendo, que vamos a hacer, que aquí, no lo podemos agarrar, y lo podemos, hacer una cava, para que produzcan miel, la miel de jicote, ya, y vamos a ponerle, el caldo, para que no más larga, ahí nomás, bueno, entonces, vamos a continuar, con el video, y vamos a ver, todo el proceso, hasta el final, lo que es la producción, vamos a ver, ahorita, como podemos ver, lo bonito, de como fluye, el caldo de caña, observen, ustedes, este, este dron, aquí, super, ya casi, cerca de la mitad, lleno de este, exquisito, y delicioso, caldo de caña, ya muy pronto, le vamos a pedir, a don Julio, y disfrutar, un vaso de caldo de caña, pero, no los dormimos, porque esto pega sueños, y bebe mucho, hay que tener cuidado, no tomar mucho, porque no se va a dormir, no van a ser ni las 8 de la noche, y ya van a estar dormidos, ¿verdad don Julio? está bien, así que, aquí, le puede servir, para que aparezca por ahí, que hay una chigüina, ¿eh? y yo les voy a hacer, unos bajitos, para que, para que miren el caldo, para que salga, como si no se hace, es pura vitamina, vamos a disfrutar en estos momentos, vamos a brindar aquí, solo al himno le voy a dar, delicioso, bueno digamos, cuando ya está convertido en el, vamos a probar el caldo de caña, en estos momentos, aquí en la santa, en la molienda, del amigo don Julio Flores, primera vez que pruebo, un vasito de caldo, y para mí es un placer, aquí nos encontramos, con el primo Santiago Olivera, y disfrutando también, de un delicioso caldo, buenas tardes primo Santiago, buenas tardes, vamos a disfrutar, primo, en la molienda de don Julio Flores, en la hoja de puerco, carizal prieto, de Ullure, este vasito, agradable, de caldo, vamos a ver el primo, como disfruta, vasito de caldo, pura vitamina, primo, excelente, muy bien, rico, por no hacer el contrabeso, en la pariente del valle, que vive el cuaraco, que vive el cuaraco, que vive el cuaraco, y luego de un trabajo arduo, y de todo el día, largo, en el transcurso, de todo este trabajo, que se realiza, para obtener, el jugo de caña, una vez, ya se traslada, a estos tachos, donde herve, y muy pronto, convertirse en miel, en este momento, nos explica muy bien, más detallada, con su experiencia artesanal, y tradicional, que maneja el don Julio Flores, oye amigo, Miguel, este, ya sabe que, primero va a ver el trapiche, para ya moler la caña, sacar el jugo de caldo, después, se traslada, a quien le dice, uno le dice, en fondo, nosotros le damos tachos, para que antes, se cuecen la mierda, ahorita, ya sacamos la cachaza, y ahora ya está en el borde, ya el caldo, que ya, ya entre pocos, 20 minutos, está entrando a miel, entonces, y aquí, ya había el proceso, para llegar a miel, y luego, entre minutos, también, para ya sacarlo, en una arteria, para ya batirlo, para sacar el dulce, una vez ya, convertido en miel, para este proceso, cuánto tiempo, se tarda don Julio, mire ya, como está ahorita, ya solo tenemos, ya para unos 40 minutos, para que esté ya en miel, en miel, una vez ya sacarlo, para dulce, una vez ya convertido, en miel, que va a ser, cuando, ya cuando esté ya convertido en miel, vamos a sacar ya la miel, que necesitamos, para hacer los batidos, que hacemos, los batidos, después, después, aquí, hay unos que le dijan, claro, en la esquina, en los hechos, se fabrican, tal, que a este le gusta, con unos claros, hasta este momento, en Julio, según el proceso, que se lleva, para la elaboración, de los dulces, también, de las panelas de dulce, o los atados de dulce, que se dice, en este proceso, cuánto tiempo, nos falta más, para el trabajo final, cuando ya se hacen, los atados de dulce, yo creo que, a las nueve, a las once, en punto, ya lo tengo, ya hecho dulce, hecho dulce, ya tengo, ya traigo el otro, a cocer ya acá, y ya el segundo, cocido que hago yo, ya suele tardar, dos horas, para inmortar, Don Julio, también usted, me contaba, extra cámaras, que también, lo primero que se saca, antes, cuando ya empieza a herver, el, lo que es el caldo, de caña, o el jugo de caña, me habló anteriormente, usted, de lo que es, la cachaza, es un producto inicial, antes de que, el jugo de caña, se convierta en miel, si, no claro, después de que viene aquí, el jugo de caña, ya cuando se puede hervir, aquí en los tachos, para allá, sube una hueca, como es la cachaza, pero se llama, la cachaza, sancochada, cachaza, sancochada, pues si, ya después, hay que llevarla a un producto, después hay que, cocerla en un nuevo traste, para convertirla, ya la cachaza, ya normal, que ya, ya queda, ya bastante trigueña, la cachaza, y ahí si hay, ya es, la cachaza cocida, pero durante, durante viene, durante, durante, está aquí, se saca aquí, esta, ya está cochada, la cachaza, no está cocida, hay que cocerla de nuevo, para allá, ya fabricarla, ya como la gente le guste, bueno, excelente don Julio, seguimos en el proceso, y síganos con este video, hasta el final, que esto es algo, muy, muy artesanal, y muy bonito, que ya no muchas personas, practican esta elaboración de dulce, son pocos los lugares, que existe esto, verdad don Julio, no, aquí solo, en el municipio de Viro, solo yo me he quedado, solo usted, solo yo, y déjeme decirle don Julio, que yo lo felicito a usted, porque usted es una persona innovadora, siempre en esto, con este trabajo muy bonito, que hay muchas personas, las admiras, donde usted se rodea, todos los momentos, todos los años, cuando usted va a preparar, esta molienda, verdad, se rodea de muchos amigos, que les gusta, ver esto, porque ahora no es muy común, ver un trapiche, es que la gente, la juventud y ahora, no conoce, este proceso de la molienda, porque el dulce, no lo conoce, le gusta, siempre venir a ver, que como el proceso, entonces, siempre cuando yo me voy, hace los años, cada año, viene diferente gente, a ver, que como la, como se fabrica, el dulce, que como el trabajo, que se hace aquí, en el trapiche, entonces, a la gente, le gusta venir a ver, que como el proceso, de la caña, para regresarla, para el dulce, exactamente, don Julio, entonces, con el proceso, de este bonito video, que hemos venido a, a realizar y conocer, de todo esto también, del proceso, de la elaboración de dulce, continuamos con el video, y vamos a ver hasta el final, todos los resultados, y todas las habilidades, que usted tiene, en torno, a lo que estamos mostrándole, en este video, el día de hoy, y vamos a continuar, en esta noche, vamos a continuar, pues cuando ya venga, ya, que saque la miel, la otra se hacha, para ya sacar la miel, de los patijos, al sacar la miel, de los patijos, cinco minutos, y lo sacamos ya, la miel para la, para la teja, para que se va a fabricar, ya fabricarse el dulce, exactamente, entonces, vamos a continuar, con el video ahí, perfecto, y lo sacamos, y lo sacamos, pues yo traigo la cámara, la cámara nocturna, que tengo, En este momento don Julio nos contaba que esto es el famoso toro que sale y vamos a probarlo, vamos a ver que sabor tiene esto, vamos a ver si se siente, ya lo probó usted verdad? Vamos a ver el saborcito. Dijo don Julio que el que tiene derecho a probar esto que le dice el toro es el que anda los dientes originales, el que anda placa no porque se le queda pegada la placa no puede, se le quedan las dos plaquitas pegadas. Y este es el claro mire para el que no lo conoce mire. Como se llama? Claro. Claro y este es el toro. Si, si. Vamos a decir el toro claro. Si no, el toro y este es claro mire que se puede venir la miel mire. Enfóqueme ahora Link que vamos a probar el famoso toro del dulce verdad? Vamos a probarlo ahorita. Enfóqueme ahora Link. Vamos a ver. Solo Link el que no anda los dientes es originales. Si es normal, Julio nos advirtió. Vamos a ver. Agárenla, 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 está caliente. Vamos a ver. Super delicioso, super sabroso. Todos los derivados que salen de lo que es de caldo de caña o de jugo de caña. Don Julio también nos mostraba que salía, que es lo que salía que me decía usted el otro, que le dicen el claro. Claro. Claro o clavo? Claro. Muestro algo. Son mejores, son mejores los claros. Son mejores los claros. Me imagino. Este mismo. Este mismo. ¿Y cuál es? Yo todavía tengo un mire con sabor mercurio. Si, pero no, eso no le... Este otro es mejor que el toro. Vamos a probar este sabor. Vamos a probar este sabor. Vamos a probarlo claro. Primera vez en mi vida en un trapiche donde podemos probar todos los derivados de lo que es del jugo de caña. Don Julio me explica que este es el claro. Aquí, vamos endulzados hasta el corazón disfrutando de lo que es de esto de la miel que se produce del jugo de caña. Así que continuemos disfrutando del video a esta hora que ya son las 11 de la noche o 10 de la noche para la elaboración y el sacrificio que usted ve que se lleva en esta producción de lo que es de las famosas panelas de dulce. Continuando con el proceso para el resultado final de lo que son los moldes. En este momento se hace el vaciado de la miel ya de punto para lo que es la canoa por acá. Y luego, espera que se enfríe, ¿verdad? Vamos a dejar que Don Julio nos explique mejor sobre este proceso. Ya que estamos preparados, ya que estamos preparados aquí, ya que viene saliendo ya la miel del tacho hacia la alteza. Porque ahí la vamos a batir en la alteza para que haya punto ya para ir a los moldes donde se hace el dulce. Ya esta la cuarta etapa ya para la tercera, ya viene sacando la miel del tacho hacia la alteza. Ya de aquí la vamos a batir la miel en la alteza para que haya punto, para llevarla hacia los moldes y hacer ya la preparación de dulce. Una pregunta Don Julio, ¿se necesita una fórmula y un punto preciso para la elaboración final de la cuarta etapa? La quinta etapa al vaciado de los moldes para las panelas de dulce. Ya uno ya le conoce el punto de la miel para cuando ya va de dulce, cuando ya va de la alteza a los moldes. Ya uno que ya esta práctico y eso ya le sabe el función. ¿Cuánto tiempo debe de estar en la alteza de la miel una vez sacada de los tachos? Aquí le tarda veinte minutos para la pila y en los moldes se lleva para sacar el dulce una hora. Una hora. Ya que le faltaría hora y media para que el dulce ya este fuera de los moldes. Ya este fuera de los moldes. En total el proceso para la elaboración del dulce son unas cinco horas me imagino. Depende del trapiche como esté trabajando. Si cuando el caldo es rápido y después el juego para llegar a sacar el dulce. Cuatro horas. Porque aquí lleva dos y otro. Ya las cuatro horas ya están. Que vive el trapiche, porque muele bien la piche. Que vive el trapiche, porque muele bien la piche. Que vive el trapiche, porque muele bien la piche. Hoy la piche, 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 hoy la piche. En este momento y ultima en la quinta etapa, en la quinta etapa el proceso donde ya se traslada la miel. Una vez ya batida, reposada a los veinte minutos a sus respectivos moldes. Arriba, 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 arriba. Donde don Julio nos explica de la mejor manera en la quinta etapa el proceso de la elaboración de las panelas de dulce. ¿Y este, este, al baño? Y aquí, amigo, miren, el dulce, miren, que va para el molde, para fabricar ya la rapadura de dulce. Ya estamos ya echándolo, miren, de la canoga al enmoltador. Este llama enmoltador. De ahí la canoga y aquí el enmoltador. Y aquí es el de va. Y ya vamos a pasar el dulce, miren. Y aquí ya lo llevamos al molde, miren, le vamos a hacer la rapadura de dulce, miren. Aquí usted puede ver, que este es el proceso del dulce. Y aquí lo vamos a hacer, miren. Aquí viene ya la rapadura de dulce, miren. Aquí viene ya la rapadura de dulce, miren. Esto es una hora, no, cuarenta minutos y ya está de sacarlo. ¿Cuarenta minutos? Cuando está fresco, ya. Porque ahorita no... Ya no hay sol, ya no le está molestando el calor, entonces ya... Ya, entonces solo se lleva poco tiempo para... Cuarenta minutos para que ya esté el dulce nuevo ya, para comer dulce nuevo, miren. ¿Dulce nuevo? ¿Dulce nuevo 2022? 2022. Todo, todo llegó por el cambio, miren, amigo. Misael. Que belleza, miren. Todo por el cambio. Todo por el cambio, pero del dulce, miren. No salió negro, salió blanquito, miren, amigo. Bonito, bonito el dulce, blanquito. Este es el dulce que fabrica el amigo Lin. Cuando está en la dinámica. Se va complaciendo la compañía Margarita con los... Con los solteros felices. Bueno, en el momento de amoldamiento, amoldamiento se llama el proceso, don Julio. Y aquí estamos enmoldando. Enmoldando el dulce de etapa final. Donde va... Nos explica don Julio que hay que esperar veinte minutos, una hora, dice. No, no, unos cuarenta minutos. Cuarenta minutos, dependiendo cómo esté el tiempo. Para luego extraerlos del molde. Ya convertidos en panelas de dulce. Y a disfrutar, se ha dicho. Está el dulce ya hecho, amigo. Aproximadamente, don Julio Flores, después de la... De la primera cocción del jugo de caña. Eh... Cuántos atados de dulce. Eh... Aproximadamente... Se logran obtener. Cuando se hace... Si hace un cocido de... De trece... Trece bandes. Y no se... No se saca miel. Eh... Le da veintiséis atados de dulce. Este es el... Cacerío, hoja de puerco. Acá en el trapiche de don Julio Flores. Hemos llegado al final de este video. Donde hemos conocido todo el proceso. Y el gran sacrificio que se realiza. Eh... Para llegar a... A obtener estos productos finales. Como ser batidos. Las raspaduras de dulce. Que las conocemos más comúnmente. O atados de dulce. O panenas de dulce. Eh... De este... Esta bonita aldea. O caserío de este... De duyure. De choluteca. Eh... Que es algo muy bonito. ¿Verdad? Algo muy artesanal. Entonces agradecido con usted. Por haber estado hasta el final con este video. Se lo agradecemos mucho. Y aquí lo dejamos con las palabras de nuestro amigazo. Don Julio Flores. Un... Una persona muy emprendedora. Muy inteligente. En estas labores. Especialmente en lo del trapiche. En la molienda de caña. Sí. Amigo Lin. Y amigo. Mire. Ya mire. Esta es la acción ya de la... Aquí se dan los batidos. Los batidos. Sí. Esta es la última. Que ya nosotros fabricamos. De la miel. Cuando ya la sacamos ahí. Mire. Este ya el batido. Que esto. Nadie. Aquí. En todo otro lado. Lo hacen. Pero lo hacen. Con una espátula. Nosotros lo fabricamos con la mano. Aquí está. Mire. Entonces esto es... Es que ya es herencia de nosotros. Ya desde los viejos. Que esto lo enseñaron. Y lo seguimos usando nosotros. Y la meta es que hasta que Dios los tenga. Lo vamos a ir. Practicando. Porque esto es lo natural. Esto es lo típico. Que la gente. Lo que le gusta. Qué bendición verdad. Eh. Bueno. Y también. Contesto con usted. Don Julio Flores. Por el recibimiento que los dio hoy. Y también. Agradecerle verdad. Y este. Porque los dio la oportunidad. De venir a grabar a su. A su finca. Y a su. Aquí. La molienda. Lo que es el trapiche. No. Pues yo les agradezco la visita. Y. Yo les agradezco la visita. Y los seguimos esperando. Siempre cuando haya oportunidad. Hay que seguir viniendo. Porque. Durante Dios los tenga. Lo vamos a ir haciendo esto. Y los esperamos siempre. Yo les agradezco mucho. A usted. Misael. Y al amigo Lin. Bueno. Al hombre grande. Al hombre gigante. Al hombre gigante. Grande. Para complacerle. Para complacerle la canción. Del moño colorado. La amiga ahí. El moño colorado. Jajajaja. Bueno. Muchas gracias Don Julio. Entonces. Esto ha sido un placerazo. Siempre invitándolo. A que usted se suscriba. Al canal de Radio Dinámica. En Youtube. Y también. Que nos siga a través de la página. Muchas gracias. Hasta la próxima. Con otro nuevo video. Por ahí. El trapiche. Muele caña. Trapiche. Hoyita consume miel. El trapiche. El trapiche muele caña. El trapiche. Hoyita consume miel. El trapiche. Nosotros con el trapiche. El trapiche. Estamos moliendo bien. El trapiche. Nosotros con el trapiche. El trapiche. Estamos moliendo bien.